¡Muy buenas gente! Soy TaliquitenYT barra baja YouTube Pro Gamer PvP Player Y hoy estamos en el capítulo número décimo del episodio de PvP Series Skywars Y hoy vamos a desjugar unas partidas a ver cómo nos sale ¡Muy buenas gente! Yo soy Taliquí, aquí estamos en el episodio número 14 de Skywars Y sí chicos, hace tiempo que lo andaban esperando esta serie Y bueno, me acabo de comprar un nuevo micrófono porque el otro ya dije No, ¿sabes qué? Ya no quiero grabar más con ese micrófono Y listo, ya, se acabó Se acabó esta onda de que este micro y el otro Tengo que editarlo todo a la vez y todo Bueno, pues vamos a darle esta partida Vamos a romper esto rápido Venimos muy tryhards Tranquilos No venimos muy tryhards Ten cuidado, no pasa nada Cuidado Acabamos de empezar muy mala onda Cuidado, vienen más Como manzana Como esto Venimos muy hot en esta partida O sea, empezamos así muy hot esta partida Vale, come, come, come Vale, no tenemos nada para hacer nada Corremos Ahí está A ver, necesitamos contra manzanas Yo no tengo nada Absolutamente nada Esto nada Nada Necesito para proyectiles, pero nada Vamos a comer Venimos muy hot en esta partida Empezamos muy bien Vale, al fin una manzana Filo ¿Pero me serviera para algo? Sí, sí, me va a servir para algo Vamos a combinarla entre las dos Así que vamos a romper esto rápido Aquí nadie se dé cuenta Qué bien que no se dio cuenta Esto fuera, esto fuera Nada Vamos a comer Dios, acabamos de empezar la partida O sea, empezamos muy bien Bien, bien la partida Hablando y tranquilo Hasta que pasó esto Fue increíble, la verdad Lo que acaba de pasar Yo no sabía que iba a pasar Así de esta manera Así que bueno Ya ganamos la partida Y bueno, pues Acabamos de empezar Muy Muy random La verdad Dos minutos y medio Cuatro kills Pues chicos Este es el inicio De De este capítulo Así que vamos a dar La siguiente partida Muy bien chicos Empezamos esta partida Llamada Birdhouse En 3 segundos Va a empezar la partida Vamos a agarrar primero Este cofre de acá Dentro de la casita A ver Que nos toca acá Protección 2 Esto también No tiene protección Pero es de Full diamante Creo que es de OP Sí es de OP Aquí ponemos esto rápido Vamos por este jugador Como van a Manzana por si acaso Porque no quiero Tener problema de millas Vale, se cayó No pasa nada Vale, que buena suerte Que estabas teniendo tú Pero ya no Se te fue la Se te fue La suerte, ¿no? Vamos a irnos para acá Cuidado Cuidado Vale, se le fue Se le fue Se le fue Ya la tenemos ganada Ya la tenemos ganada Tampuquita vida Tampuquita vida Tampuquita vida Tampuquita vida Cuidado No, no me arruines esto Por favor Gracias por el empuje Gracias por el empuje Listo Gracias Por favor Ok Lo matamos Tenemos como Creo que 3 kills Vamos a comer primero Vamos a comer primero Ahí nos al centro Saltamos Creo que ahí viene más gente Comemos la manzana ¿Saben qué es lo malo? ¿Saben qué es lo malo? Que ya no hay sonido Del clink Nada más disparamos Y no hay nada Ojo, ojo Ya volvió Ya volvió el clink Ya volvió el clink Yo pensé que ya no Cuidado Dicen que se fue Se fue Se fue Se fue Se fue De la nada De la nada Se fue Que buena Que buena Vamos a matarlo Vamos a matarlo con esto Ahí está Hay que comer Tranquilo A ver ¿Qué tenemos acá? Hay que lanzar esto Tenemos Esto 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 Agarramos Esto Esto Quitamos Esto Y nos reemplazamos Con esto Nos faltan Las botas También El de fuego Lo necesito Esto Ya no lo necesito Para nada Ok Vamos a buscarlo Pero no tenemos La brújula Vamos a intentar Buscar la brújula No lo tengo yo Pero hay que irnos Al centro Porque aquí Es donde hay Más favorito De buscarlo O más en los cofres De aquí De las personas Porque aquí es donde hay Mira ya lo encontré Vamos a ver Que hay acá Ok Ok A ver Esto lo vamos a combinar Entre los dos golpes Vamos a quitar esto Esto Listo Vamos a combinarlo Entre el fuego Y más crítico Al mismo tiempo Bueno la manzana Tranquilos Vale Ya lo tenemos ganada Ya lo tenemos ganada Ya lo tenemos ganada Ya lo tenemos ganada GG 5 kills Nada mal 3 minutos 16 Nada mal Hemos ganado la partida Hemos conseguido 125 de experiencia Y bueno chicos Pues la verdad Me está encantando Mucho la partida Hace tiempo que Que no me sentía Pues muy Nada feliz Bueno si Si estoy feliz Pero Pues ya saben Como soy A veces soy como Hablando neutral Y eso Pero bueno Me está lleno bien Las partidas Ya es la segunda Seguna vez que ganamos Racha seguida Y todo Y bueno chicos Pues vamos a la siguiente partida A ver como nos va Muy bien chicos Estamos en la siguiente partida Llamada Dust Todos somos 12 jugadores CubioCraft.net Y en unos segundos Vamos a comenzar Listo Agarramos este cofre Para acá Vamos a irnos Para abajo No vamos a ir Muy trihards Agarramos nada más Esto Y vamos a irnos Por el último cofre Que está por arriba Ah Por un momento Pensé que había Algo por arriba Pero no No hay No pasa nada Vamos a irnos Al centro Agarramos esto rápido Antes que nos vengan Jugadores Que a ver si veo A ver si ahí viene Pero Se está equipando Vamos a irnos rápido Antes que los demás Porque nos van a ganar Y sabe lo que va a pasar Nos va a ganar Y vamos a perder Así que tenemos un peto Ahí está Rompemos esto rápido Y esto rápido A ver que nos toca Nos protegemos Ahí tranquilos Como si no Nadie nos atacara Como si nosotros No existiéramos Equipamos esto Dejamos esto Esto Y por el último El pico Obviamente no faltaría nada Bueno Vamos a comer Primero Y cuando venga Lo matamos Hola jugador ¿Qué pasa? Colega ¿Qué pasa? ¿Qué pasa colega? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Acabas de perder La partida Pues no pasa nada Tranquilo Tranquilo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Tenemos a Alguien usando Autoflick Tenemos a alguien usando Autoflick Tranquilos Tranquilos A ver Aprovecha Gracias Gracias Muy bien Gracias Gracias Como este jugador Me anda aprovechando Pues gracias Por Acercarte Un poquito Con él Porque Me está molestando Mucho que esté usando Autoflicker Creo que eres tú Conter Lo siento Pero Es que la verdad Conter No vengas a Por nosotros Y Y déjanos Luchar en paz ¿Ok? Gracias A este jugador Acá Este el último Por lo que Que raro Estoy teniendo Menos kills Y aparte Como Como se están Muriendo tanta gente Pues es muy raro Que se estén Muriendo Muy Repetidamente Muy raro ¿No? No pasa nada Ya ganamos la partida 4 kills Así como en la primera partida Teníamos 4 kills 2 minutos 54 Así que vamos Por la siguiente partida Sé que parece que estoy Muy acelerado Pero tranquilo chicos Así son los capítulos A veces hablo muy rápido A veces no A veces sí Y bueno chicos Pues vamos a la siguiente partida A ver cómo nos va Muy bien chicos Estamos en la partida Llamada Zen El mapa Así que vamos En 3 segundos Va a empezar la partida Ya son todos los jugadores En 12 Vamos a agarrar Este cofre de acá En la izquierda A ver qué nos toca Bueno No nada mal Eso también Nada mal Rompemos este cofre de acá Esto esto Listo Vamos a irnos acá Al centro Creo que nos viene gente No nos viene gente Quitamos esto Y cambiamos esto Uy cuidado Viene gente para acá Atrás A ver A ver No Pero es que Depende de que Cómo son los jugadores A veces llegan muy feo A veces no A ver Nada Esto Vale Botas Nada Rompemos esto Vale Espada Espada Acabas de enfrentarte Con alguien Con una espada Muy buena Acabas de enfrentar Con una de las personas Que tiene la mejor espada Del juego Ok Me falta esto Solo me lo ando dejando Está muerto Tranquilos Vale No nos viene gente A ver Nos falta el último jugador Que está acá Vamos a comer Antes de esto Por si acaso Vale La hemos ganado Wow Fue muy rápido la cosa 1 minuto y 33 segundos Esto es lo que nunca pasa En En Cubecraft Que sean muy largas las partidas Es lo más raro Así que bueno Pues vamos a la siguiente partida Muy bien chicos Nos tocó la misma partida Llamada ping pong Vamos a verlo rápidamente Porque la gente es muy tryhard Como hoy en día Es un tryhard Pues sí Hay que romper esto rápido Ok Corre rápido Ok Vamos a venir primero con este rápido Ok A ver Nos viene gente No nos viene gente para acá Hay que romper esto Listo A ver El otro ya llegó al centro No pasa nada Hay que equiparnos con Full Iron Ok Alguien se cayó por la trampa Uy Alguien se cayó por la trampa Nunca he visto a alguien Uniendo en la trampa Vale Se va a morir este jugador Me quito la kill Que bien ¿Qué pasó ¿Qué pasó colega? ¿Me quieres quitar la kill? Ok Ok Viene gente Viene gente para acá Ok Ok Tranquilo Tranquilo Vale Vale Ok Ok Ahí nos viene más gente Vale Gracias por Dejar a este jugador Es que A mí no me gusta Que me digan Entre a mí Porque luego No me gusta Y pues ya Ya están como estas cosas Ok Ok Tranquilo ¿Ya lo hemos tirado? No, no Lo hemos tirado Que tuvo suerte Tuvo suerte De no caerse Ok Tranquilo 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 Si rompemos esto rápido Eso también Por la orilla Listo Hay que hacer esto El puentecito Esta jada también Lo comemos A ver Nos falta el último jugador Que no sé dónde está La espada No, la espada no Ya tenemos la misma equipación Esto Esto Bueno Me pongo la equipación De protección Uno Eso Esto Nos falta Este jugador Que está acá No pasa nada Ay Era la última flecha Ay Güey Vale Se comió la última manzana Si él se come la manzana Pues yo también Me comí la manzana ¿Cómo estás? Ganamos la partida 5 kills 76 precisión Del arco Bueno Bueno pues nada mal Esta cosa Bueno chicos Pues vamos a la siguiente partida A ver cómo nos va Muy bien chicos Estamos en la penúltima partida De este episodio A ver cómo nos va Y bueno Todos jugadores como siempre Mapa llamado party Así que me tocó en la orilla Así que no pasa nada Aquí es más seguro Que no te vengan los tryhards Más seguro Porque a mí me tocó Buenas cosas Así que ir por él No pasa nada ¿Qué pasa? Vale Este me tocó Vale Se cayó solo No pasa nada Rompemos esto Esto rápido Hay que no salse Todo rápido Hay que no nos ganen Porque luego nos vienen Y ya saben Lo que va a pasar Más adelante Hay que bloquear esto Por favor Hay que bloquear Oye cuidado Perdón Me acabo de caer No debía hacer eso Pero igual Iba a pasar este jugador Para acá Mira Y lo construyo así Listo Listo Así que bueno Ya acabamos de proteger esto Cuidado que no viene gente Por acá Acaba de sobrevivir La caída Esto también Ay cuidado Viene gente acá No pasa nada Vale Viene gente para el otro lado Ok Hoy viene gente para acá Se golpeó Como me ha dado La pregunta Vale Viene gente rápido Rompe esto rápido Porque luego nos van a Viene gente Ah Me va a matar Vale Rompemos esto rápido Uy No pasa nada Nos falta el último jugador Que está por acá Está full 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 Así que no pasa nada Ponemos esto Ok Ponemos esto rápido Pues acaso Voy a tirar huevos Voy a tirar huevos Lo sabía Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Ahí está Ahí está No, no Le hemos tirado Ya GG muerto Ahí está GG muerto Bueno chicos Pues hemos ganado la partida 5 kills Nada mal Sé que me ha ido Peor Y ya lo mejor Y no pasa nada Vamos a la siguiente partida En la última Partida De Skyward A ver cómo nos va Vamos a intentar Vamos a intentar Trapear este mapa Vamos a intentar Matarlos Y bueno Vamos a llegarle a este Ok Tal parece que lo encontramos Poniéndose Cambiándose las cosas Y Un golpe más Ok Lo tiramos Ok Ese no era mucho Nuestro plan Pero ahí está Bueno Ya estamos aquí En el primer centro Y tal parece que nos están tocando Cosas muy interesantes Puede que Con este equipaje Lo podemos ganar Puede Ok Estamos casi full Estamos casi full Diamante Así que solamente Faltaría la pechera Y una buena espada Y la buena espada Y acá la tenemos Vamos a tomar Estos bloques Y las gaps Y Ok Tal parece Ok Bueno Tal parece que se me olvidó Poner una espada Pero ahí está Vamos a shiftear Para intentar Que este No nos No nos Identifique Porque como soy Digital y Y Me va a querer Hacer la tryhard Y pues bueno Tal parece que está Muy desconcertado Para verme Y GG Tal parece que ahí Queda Ok Tenemos los pantalones Estamos full iron Ojo Aquí Está otro El penúltimo Si No mal veo Ok Tal parece que nos Está enfrentando Tiene como Un tipo Skin invisible Tal parece Quiere escapar Pero No lo logra Ok GG Ok Salmente nos queda uno Así que podemos Podemos Hacernos esta partida Y podemos Irnos con la victoria Así que Muchaquito Ok Ahí está Arriba Ya nos dio Se supone Ok Se gaplea No Se gaplea Se gaplea Ok Ojo Nos gapleamos Para asegurarlo Ojo Con el huevo Con el huevo Con el huevo Y GG Excelente partida La primera partida Y la he ganado No lo puedo creer Esto es demasiado Sencillo Y por nada Muy bien chicos Estamos en la última partida Llamada desert Así que vamos a equiparnos Rápido Porque ahí viene Muy tryhard La verdad Repeto esto Listo Repemos esto Así como fue la última vez Que no Que el capítulo anterior Nos vino Así digamos Así muy tryhard No No tengo Vale Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Era otra cosa Era otra cosa Ah no le he tirado No me gusta Si ese tipo va por el centro Pues yo también Voy al centro Así que Bueno Vamos a por él Hola 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 Ah pero no te habías dado cuenta Que también También tiene esta parte de acá ¿Verdad? Lo que no te habías dado cuenta No podemos estar rápido No tengo la manzana Ahí está ¿Dónde está pico pico pico? No tengo pico No pasa nada Rompemos esto rápido Acá Ok Le acabamos de dar Un balonazo No es un balonazo Es una bola de nieve Vale Vale con el pan Con el pan Le acabo de dar Es que yo le quedé A darle con la espada Y le di con la pan Sin querer Me hubiera quedado Con sus cosas Porque tenía mejores cosas No sé A lo mejor tenía una espada O algo No sé Etcétera Etcétera Sepa la onda Muy bien Come esto Rápido No Pues ya está muerto Este jugador Se cayó Así que nada más chicos Espero que les haya gustado Este video Fue muy divertido Estar con ustedes Y fue muy divertido Porque La buena de todo Es que ya tengo Nuevo micro Y la buena noticia Es que este micro Ya por fin Por fin Estaría en paz ¿Por qué? Y tengo una buena noticia Es que ya Podré hacer streams Ahora En junio Ahorita que estamos En junio Este video Está grabado El 31 de mayo De este año Obviamente no voy a decir Que esté el 2020 2022 Pero este video Está subido Está Grabado El 31 de mayo Este video Por fin haré streams Al fin Al fin Al fin Es que es muy Es una buena noticia Que al fin Podré hacer streams Y bueno Porque yo tuve unos problemas Para hacer directos Y todo Así que nada Pues con el nuevo micro Ya por fin haré directos Así muy relajantes O algo No sé la onda Pero Esperemos cómo será el futuro Y bueno chicos Pues gracias por apoyar Este video A los que están apoyando Este video De Skywars Llevo dos años Grabando Skywars Todos los episodios De Skywars En dos años Y bueno Es que los primeros Eran muy feos Para mí Para mí son muy feos Porque no debía hacer eso Y hubiera hecho Mucho más antes Hubiera hecho más Relajante O algo O más Ah más como ahorita Que lo estoy grabando Así muy bien Y todo Así que bueno Pues espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo Vídeo Y hasta otra Chau 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 chau